Con motivo de la inminente llegada del Año Nuevo Lunar Chino, líderes y altos funcionarios de todo el mundo le han enviado a China sus mejores deseos. El Año Nuevo Lunar Chino se aproxima y con este motivo quisiera transmitirles mis mejores deseos de Año Nuevo al presidente Xi Jinping y al pueblo chino. Les deseo a todos felicidad y salud en el Año del Perro. Creo que los lazos amistosos entre Bosnia y Herzegovina y China continuarán consolidándose en este nuevo ciclo. Es un gran placer dirigirme al pueblo chino en esta ocasión tan especial y auspiciosa de la fiesta de la primavera. En Mauricio tenemos una población muy diversa y gozamos de la presencia de hermanas y hermanos chinos en nuestro país. Ellos son una parte muy importante de nuestra comunidad y valoramos altamente sus contribuciones. Tenemos mucho que aprender de todos ellos. Por esta razón quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar nuestro agradecimiento y para desearle a todo el pueblo chino un feliz Año del Perro. Feliz Año Nuevo Lunar Chino. Tengo el gusto de desearle al pueblo chino un feliz Año del Perro. En Dinamarca designamos 2018 como el Año de los Pandas Gigantes. Para finales de este año, dos pandas gigantes se mudarán de su actual hogar en Chengdu para venir a vivir en el zoológico de Hagen en Dinamarca. Pronto además de visitar el monumento de la sirenita en nuestro país, también podrán ver a los dos pandas gigantes. Les damos la bienvenida en Dinamarca y les deseo un muy feliz Año Nuevo Lunar Chino. Mis felicitaciones a China por el Año Nuevo que comienza ahora el Año del Perro. Esperamos que sea un año muy positivo y fiel porque los perros son fieles. Se dice que son el mejor amigo del hombre. Así que espero que sea un muy buen año para los chinos y para China, para su gobierno y para su pueblo. Encantado de enviarle al pueblo chino con el cual tenemos a la distancia tantas afinidades y en lo personal tan buenos recuerdos. Enviarle un saludo en estos días de la primavera, que es el renacer de todas las cosas.